La atracción de nuevas inversiones a Aguascalientes fue uno de los objetivos que perseguimos desde el primer día de trabajo en este sexenio. Gracias a las condiciones de seguridad y paz social, es como el capital humano de calidad que tiene la entidad se ha superado por un 42% a la administración pasada en la captación de inversión extranjera directa. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoal, al anunciar que hasta la fecha se ha tenido un ETH de 4.261.9 millones de dólares de empresas que han apostado a iniciar sus operaciones en Aguascalientes o bien aumentarlas. Por otro lado, mencionó que la diversificación económica y empresas hoy es una realidad y un compromiso cumplido al 100, pues existe cada vez más presencia de compañías dedicadas a las áreas de innovación y nuevas tecnologías. Señaló que fruto de las giras de trabajo y de promoción del estado, emprendidas por países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, entre otras, algunas de las empresas que han decidido ampliar su presencia o inaugurar sus plantas en Aguascalientes son Autolib, Continental, Bosch, Jempeni, Grupo Modelo, Abineb, Marelli, Chinoy, Sensata Technologies, Flex, NBHX y Nissan, por mencionar algunas. Con imágenes de Oscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.